Luego de afrontar con resiliencia y vencer las adversidades que trajo consigo la pandemia, 112 estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Salud se graduaron como profesionales de la Universidad del Magdalena. Son 33 enfermeros, 45 odontólogos y 34 psicólogos que prestarán su servicio a la sociedad. Nos encontramos extremadamente felices por este logro que hemos cumplido, muy significativa la ceremonia luego de un proceso tan difícil que hemos estado viviendo como fue la pandemia y le damos muchas gracias a la Universidad del Magdalena por habernos permitido tener nuestra ceremonia. Y pues el permitirnos que nuestros padres estuvieran hoy aquí en este día tan especial para nosotros es una sensación que es difícil de describir, pero que es simplemente felicidad. Es un momento de mucha alegría, pues estoy recogiendo el fruto de cada esfuerzo que hice durante la carrera, durante la estancia acá en la universidad. Hacer prácticas en medio de la pandemia, teniendo siempre ese miedo, el riesgo a contaminarse, pero que hoy nuestros estudiantes ya graduados pueden decir, lo logramos, logramos aprender a pesar de las dificultades. Con lo que aprendieron, son capaces de mejorar la vida a otros, son capaces de transformarle positivamente la vida a otros, son capaces de marcar la diferencia donde estén trabajando. Fueron 99 jóvenes de distintas regiones del país que se vistieron de toga y birrete en la segunda ceremonia que se realiza en el campus de la Alma Mater para la modalidad de pregrado presencial. Por su parte, 13 obtuvieron su diploma desde la distancia. Un poco difícil porque uno viene aquí nuevo, no conoce a nadie, entonces a moldarse aquí, buscar con quién reunirse, una nueva familia prácticamente que lo adopta uno aquí, pero muy bien. El simple hecho de salir de casa es el cambio que nuestra vida experimenta, pero lo más importante es que regresamos a casa hoy siendo profesionales. Desde el Auditorio Playa Grande, padres, tíos, hermanos y abuelos orgullosos de sus familiares veían la ceremonia que se desarrollaba en la plazoleta del edificio de Aulas Mar Caribe con todos los protocolos de bioseguridad. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.